El miércoles 25 de julio a las 9 se estrenará, con doble episodio, la cuarta temporada de NCSE, New Orleans. El agente Dwayne Pryde regresa junto con su equipo y sus métodos no del todo ortodoxos a combatir el crimen y la corrupción, en que se quedó. Al final de la tercera temporada, Pryde, en un intento por poner fin a la corrupción del alcalde Douglas Hamilton, lo secuestró con el fin de que confesara todos los delitos que había cometido. Su método dio resultado y el equipo pudo exhibir todos los actos de los que Hamilton era responsable, pero las consecuencias de haber privado a una persona ilegalmente de su libertad traerán consecuencias al agente Pryde. El agente Dwayne Pryde enfrentará las consecuencias de sus métodos. Foto A. Por si fuera poco, la Salle deberá guiar al equipo a la vez que Lidia Sonia Persi y sus sentimientos hacia ella. La serie se desarrolla en New Orleans. Foto A. Podrás ver la cuarta temorada de NCSE, New Orleans a partir del miércoles 25 de julio a las 9 horas por A. El equipo tendrá que adaptarse a los cambios y a la forma de liderar de la Salle. Foto A. Podría interesarte, Del Toro cumple su promesa y regala tres becas a mexicanos. Netflix da primer adelanto de Narcos México. Nickelodeon anuncia el regreso de Rugrats. Vianney de Olivares, reportera de Noticias. Club Brown Hackers. Vianney de Olivares, reportera de Noticias. Vianney de Olivares. Vianney de Olivares, reportera de Noticias Lenpinges. Vianney de Olivares, reportera de Marcos Jaguñoz en 2019. Hurra指ộden una지만amiferise. Vianney de Olivares, reportera de Marcos幸es. значite el que хотел irse el equipo para las personas de cargas.